¿Sabías que puedes montarte en el dragón de Lend o que puedes darle de comer a los animales hasta que exploten? Estas son 31 curiosidades graciosas que alguna vez Mojang añadió a Minecraft. El guardia de seguridad de YouTube me apuesta a que nadie se puede suscribir al canal antes de que este minecart llegue a la cima. Para demostrarle lo contrario, dale click al botón rojo de abajo. Finalmente puedes romper la bedrock en supervivencia. Si te tomabas el tiempo y te ponías el efecto de velocidad de minado 2, podrías descubrir que después de 10 minutos y medio sería posible romper este bloque con tus propias manos. Solo podrías hacerlo de esta manera ya que en esta actualización no podías utilizar ningún tipo de herramienta. No te acerques a este pollo, ya que resulta que en la actualización 2.0 los pollos no eran criaturas neutrales, ya que atacarían al jugador si este los veía, más o menos como un Enderman. Pero aunque fuese el caso, era bastante fácil acabar con ellos, así que no había problema, ¿cierto? El problema es que como en Zelda, estos podían generar refuerzos para atacarte, lo cual es muy tenebroso pero también muy gracioso. Si lograbas de alguna manera vencer la actualización de un solo bloque a la vez, descubrirías que después de romper todos los cristales del End, entonces podrías subirte al dragón con solo golpearlo, lo cual nos daría la opción de hacer cosas muy divertidas en el mundo normal. Y creo que es bueno, ya que normalmente cuando tienes un dragón en el mundo normal no hace mucho, así que esto era genial. Y si volabas junto con el dragón al vacío, entonces te darías cuenta que en esta actualización sería mucho más seguro, ya que esto teletransportaría al jugador a la altura máxima de construcción en el mundo normal. Sin duda, igual sería difícil salvarte, pero sin duda tus posibilidades de sobrevivir aumentarían bastante a diferencia de una muerte segura. No pesques en esta actualización, ya que aunque parezca extraño, si vas de pescar en esta versión de Java, podrías accidentalmente sacar a un guardián anciano. Y como lo puedes notar en esta publicación de este usuario, sin duda no es nada agradable. En la actualización de los abrazos, no podías hacer intercambios con los aldeanos, pero esto no significa que no aceptaran tus joyas, ya que si intercambiabas con ellos, un aldeano te daría a cambio un papel dándote las gracias por tu donación. Y aunque esto parece una broma, al menos nos recuerda que la caridad es algo bueno, aunque por alguna razón los aldeanos recogían cualquier objeto que encontraran en el suelo. Sin duda tienen unas manos muy resbaladizas. ¿Sabías que puedes subirte a un ghast? Bueno, algo así. En el 2015, Mojang hizo que te pudieras subir a un ghast, pero no lo pudieses controlar. Algo así como los cerdos, ya que sin una zanahoria en un palo, no puedes decidir hacia dónde girar. Lo cual es una lástima, pero resulta que en esta actualización, los cerdos pueden trepar paredes haciendo una referencia al cerdo araña de Homero Simpson. Y si todo esto no te suena lo suficientemente loco, entonces espera a ver esto, ya que en esta actualización los caballos se podían subir arriba de ti. Y sin duda esta es una venganza bastante irónica, ¿no creen? Deja de hacer tus barcos de madera y en lugar de eso, hazlos de obsidiana. No es broma, como Mojang pensó que la madera era muy frágil, añadieron este bote de obsidiana, el cual es capaz de soportar casi cualquier cosa. Aunque si quieres flotar será un problema, ya que es demasiado pesado, pero es el precio que debemos pagar. En esta versión, los hornos eran demasiado inestables, ya que después de derretir objetos por mucho tiempo, podían explotar de esta manera. Y aunque esto podía pasar al derretir de 3 a 7 objetos en un horno, podías garantizar que la explosión sucediese utilizando carbón. Quizás es una señal de que tenemos que buscar energía más limpia. Y no estoy hablando precisamente del juego. Para la actualización de los abrazos, la lava era muy peligrosa. Por eso, todo lo que estás viendo ahora dejó de ser lava y se convirtió en queso líquido. Y no te preocupes, aunque este queso esté caliente, no podrá lastimarte a ti ni a ninguna criatura. Sin embargo, será lo suficientemente caliente para quemar tus objetos y para que uses como combustible, lo cual puede ser el chiste más útil que Mojang ha incluido en el juego. Este es un dropper y este que ves es un flopper, ya que en esta actualización, los droppers fueron reemplazados con floppers y funcionaban extremadamente bien para que cualquier objeto que metieses saliese como un pez crudo. La verdad, no entiendo cómo no tenemos un objeto como este en el juego normal. Parece como una herramienta muy útil. Con arena de alma y cráneos de Wither, puedes generar al jefe. Y con lana rosa y una maceta, puedes conseguir un Wither amistoso. Y no te preocupes, aunque pares con Mobostiel, no te hará daño. Este empezará con una cabeza y si le das de comer azúcar, le crecerán otras dos. Y aunque podréis matarlo para conseguir una estrella del Nether, te recomiendo dejarlo cerca ya que tiene la habilidad de ponerle polvo de hueso a los bloques que tenga cerca. Además de todo, no entiendo cómo alguien podría querer matar esta cosita tan bonita, mira nomás qué bonita que... Mojang estaba harto de que los pulpos fuesen inútiles, así que lo arreglaron. Ahora el pulpo tiene la habilidad de poder volar. Es interesante, pero nos hace cuestionarnos si los hacen menos inútiles. Honestamente, yo creo que no y que solamente los hacen más difíciles de matar. Pero al menos, nos recuerda que Mojang no se ha olvidado de ellos. Si le disparamos a este barril, no pasa nada. Pero si le disparamos a un barril explosivo, pasará esto. Esta no es la única forma de hacerlos estallar, ya que si sacas todos los objetos que hay aquí dentro sin dejar nada, entonces también explotará. Aún así, querrás ver lo que hay dentro de estos barriles que se generan de forma natural, ya que puedes encontrar objetos preciados como esta ballesta, la cual puede tener el encantamiento de multitiro del nivel 1 al nivel 12, lo cual es una locura. Digo, además de las diferentes armaduras que puedes encontrar. Y esto sin mencionar que estos barriles están esparcidos por todo el maldito mundo. Con la actualización infinita de Java, obtuvimos un nuevo bioma. Y la razón de esto era para la eficiencia, ya que aquí dentro no encontrarías minerales y en lugar de eso encontrarías bloques y componentes de redstone, lo cual es una lástima si buscabas diamantes, pero muy bueno si querías hacer circuitos. Y sin duda te daba mucha ventaja. Si presionas la tecla B en tu teclado, activabas algo llamado el modo jefe, lo cual suena como algo cool, pero lo que hace es ponerte un gráfico como este y de esta forma puedes esconder la pantalla de tu juego por si acaso tu jefe anda cerca y no quieres que te vea jugando. Sin duda, esta es una de mis opciones favoritas. Sí jefe, estoy trabajando. Viejo ridículo. No utilices esto en Minecraft, ya que si te pones este monitor de tobillo, entonces no te lo podrás quitar, lo cual es una lástima ya que mientras lo tengas tendrás el efecto de lentitud para siempre, lo cual sin duda te generará una ansiedad muy grande cuando estés jugando. Y si te mueves a cierta cantidad de bloques, entonces empezarás a recibir varios mensajes de que necesitas regresar o mensajes especiales como este si vas a Lend o al Nether. Así que a menos que quieras caminar lento para siempre, esta opción no es muy buena. Si pones el código NERD usando 4S, entonces el juego generará este creeper especial, el cual es un creeper regular que tiene una bata y lentes. Y si quisieras matar a uno de estos creepers científicos, soltaría el objeto de 3D que al comerlo te mostraría una foto del equipo de Mojang, lo cual es un secreto que no muchos conocen y es muy divertido. En lugar de un casco, utiliza mejor unos lentes de realidad aumentada, ya que con ellos puedes ponértelos de esta manera y mejorar tu visión. Al usar estos lentes, puedes ver un minimapa que te mostrará a tu alrededor, incluso te dará tu posición exacta mientras te mueves por el mundo, lo cual suena muy útil, pero quizás debas quitártelos si quieres leer los detreros, ya que mientras los traes puestos, cualquier texto que esté en un cartel simplemente dirá obedece. Y sí, esto no es nada aterrador. Y la verdad es que si yo fuera tú, no utilizaría estos lentes en lo absoluto. En la actualización 2.0, era posible que los bloques y los mobs pudiesen hablar, lo cual era algo extraño, pero creo que es muy gracioso que el mundo quisiera comunicarse contigo. Aunque si añadieran esto ahora, quizás pudiésemos reportar al juego mismo para que corrieran de forma permanente al Ender Dragon del juego. Sin duda alguien haría un speedrun de esto. Este es el amorómetro. Y no te preocupes por morirte de hambre, ya que en esta actualización de los abrazos, Mojang quitó la barra de hambre y la barra de salud. Y la forma para obtener más corazones sería al interactuar con algún mob de esta forma. En lugar de pegarle a un monstruo, podrías abrazarlo y tendrías más y más corazones. Y si llenas por completo tu amorómetro con ocho líneas de corazones, entonces desbloquearías un minijuego oculto llamado Busca Creepers, una referencia al Busca Minas que alguna vez existió en las computadoras. Y quizás parece una simple broma, pero si ganamos el juego te llevará los créditos y después de un rato te regresará a Minecraft, dándote la forma más rara de ganar el juego. Antes de cruzar por el portal, llévate un libro escrito y lánzalo por aquí, ya que de esta forma crearás este nuevo portal. Esta opción era posible en la actualización infinita de Minecraft en donde los jugadores podían crear portales que los llevaran a millones de nuevas dimensiones, lo cual suena como algo extraño, pero realmente podías encontrar portales muy especiales. Incluso estoy decepcionado de que algunos de estos no existan en el juego, aunque la mayoría de ellos fuesen inhabitables. ¿Sabías que puedes conseguir escaleras de mederita? Aunque no lo creas, si te vas a la dimensión ausente de la actualización infinita, encontrarás este objeto secreto escondido por aquí, y este objeto tendría un nombre especial, el cual creo que me encanta. Esto nos demuestra que aunque puedas construir un faro de mederita y presumirlo, hacerlo con escaleras será mucho mejor. En el 2022 quitaron el inventario de Minecraft, o al menos ese fue el caso en la actualización de un bloque a la vez, y ahora en lugar de preocuparte porque no tienes espacio, todos tus bloques y esas cosas se transformaron en objetos físicos que podrás lanzar en tu mundo, lo que significaba que solamente podríamos tener un objeto en las manos, pero los bloques no era la única cosa que podíamos recoger, ya que si nos acercábamos a un mob podríamos cargarlo de esta forma, y casi cualquier entidad del juego podía ser levantada de esta manera, ya fuese amistosa, neutral o incluso hasta hostil, y como puedes ver, los diferentes mobs te daban habilidades especiales dependiendo de cuáles estuvieses cargando, lo cual era bastante divertido de investigar y descubrir, así que si un día te aburres, te recomiendo que pruebes esta versión. En la actualización de broma de la 2.0 podrías darle de comer en exceso a tus cerdos, vacas y ovejas, y serían cada vez más y más gordas hasta que eventualmente explotaran después de 10 veces de haber comido, y también podrías darle de comer a esta cosa, pero ahora te diré qué es. Antes de la 1.6, en esta actualización teníamos caballos que eran cerdos con otras texturas, y quizás es fácil ver por qué ahora cambiaron al modelo que conocemos hoy, ya que estas cosas se veían ridículas. Mira nada más, parece una especie de burro o cerdo enano. Así puedes caminar en el techo de Minecraft, primero tienes que recoger un cerdo y luego cuando lo estés cargando tienes la habilidad de hacer que el cerdo se pegue al techo, lo cual sin duda es muy interesante, pero la desventaja es que cuando estás sosteniendo un cerdo no puedes utilizar ningún otro bloque, y como esto es algo de broma, pues no se supone que fuese útil, pero es muy divertido. Quizás has oído hablar del modo hardcore, pero qué tal del modo super hostil. Aunque parezca extraño, esta es una dificultad que Mojang implementó. En ella aparecerán muchos creepers cargados, zombies con armadura y varios esqueletos a tu alrededor, y esto pasaría cuando golpearas madera o craftearas algo. Honestamente, esto parece más un modo de juego personalizado que cualquier cosa que veríamos alguna vez en el mundo normal, pero si eras capaz de ganar en esta versión del juego y llegar al dragón de Lend, sin duda sería totalmente impresionante. Y nada amigos, YouTube piensa que este video puede gustarte, así que checa si tienen razón y ten un buen día, ¿ok?